Hola a todos y bienvenidos a este video donde voy a estar explicando, o mejor, voy a estar dando algunas ideas en torno a cómo construir el título de una investigación en el campo de la educación. Muchos profesores están en ese momento desarrollando maestrías y en ese proceso, para poderse graduar, requieren hacer un ejercicio de investigación o un ejercicio de diseño e implementación de un recurso educativo digital. Y muchas veces uno no sabe cómo arrancar, por dónde arranco yo para entender este proceso de maestría y para llegar al final. Así que quiero hablar sobre esto en este video y para eso voy a utilizar mi super tablero que tengo por acá. Les voy a proponer que comiencen pensando en los estudiantes, ¿de acuerdo? Es un elemento fundamental. Entonces, en principio, como somos profesores, vamos a comenzar a pensar en un grupo de estudiantes que tenemos a nuestro cargo. Cada uno pues sabrá qué grupo de estudiantes más, digamos que tiene con más cercanía con los cuales puede trabajar. Voy a imaginarme que tengo un grupo de estudiantes de grado sexto, ¿listo? Eso, en promedio, en el sistema educativo colombiano, son estudiantes entre los 11 y los 12 años. Algunos podrán tener 10, pero generalmente es a la edad promedio. Ahora bien, esos estudiantes que ya tengo identificados, que conozco, esos estudiantes tienen una situación problema. Eso es importantísimo porque eso es lo que yo voy a después a resolver. Es decir, los estudiantes tienen una situación que yo como profesor quiero que ellos mejoren. En este ejemplo, vamos a utilizar el tema de la lectura. Yo, como profesor, me he dado cuenta que cuando estoy con los estudiantes de grado sexto y les asigno un trabajo o un texto para leer, ellos lo leen pero no lo comprenden bien. Algunos identifican las partes principales del texto, otros no alcanzan a tener una interpretación inferencial y tal vez del grupo de 30 estudiantes, uno me genera algún tipo de comentario crítico. Así que yo he identificado que hay ahí una situación problema. Este problema que está relacionado con la lectura, pues está, digamos que lo voy a limitar, está relacionado con la comprensión de lectura, que es diferente. Porque yo podría, por ejemplo, hablar de lectura y hablar de decodificación primaria. ¿Listo? Entonces, lo que los estudiantes hacen cuando están aprendiendo a leer. Si yo estoy trabajando con un grado primero o preescolar, pues tendrían ese tipo de situación problemática. Entonces, a partir de esto, yo ya tengo identificados dos elementos importantes. Número uno, tengo identificado un grupo de estudiantes. Y número dos, esos estudiantes tienen un problema. Teniendo esto en cuenta, entonces yo lo que hago como profesor es decir, listo, perfecto. Aquí, entonces, vamos a mover esto mejor aquí, listo. Aquí, entonces, lo que voy a hacer es comenzar a pensar qué me puedo cranear, qué puedo hacer yo para que esos estudiantes mejoren la situación que tienen, o sea, la superen como tal. Es decir, aprendan y desarrollen o fortalezcan mejor su comprensión de lectura. Entonces, es importante que tengamos aquí en cuenta que como profesor, aquí voy a hacerme como profesor, yo, ante todo, soy un experto en pedagogía. ¿De acuerdo? Aquí está el profesor. Como profesor, yo he tenido la oportunidad de estudiar un área del conocimiento, voy a decir que lenguaje o lengua castellana o español, etc. O sea, que yo tengo unos conocimientos curriculares sobre esto. Soy el que tiene los conocimientos. Pero es importante tener en cuenta que hoy en día, en medio del siglo XXI, ya no hablamos de que tenemos los conocimientos todos y puntuales, sino que estamos hablando que esos conocimientos los vamos a encontrar particularmente en la red, en Internet. Y hoy en día, con inteligencia artificial, pues realmente, que sepamos muchas cosas acerca del contenido curricular, lo ponemos en duda. Antes, creíamos que sí, que todos lo sabíamos. Hoy en día, no. Hoy en día, ya podemos dudar acerca de eso. Muy bien, aquí estoy yo. Ahora, además de este conocimiento en lenguaje, yo tengo otro conocimiento, es el conocimiento pedagógico. Eso es lo que a mí me hace que sea maestro. Hay muchas personas en el mundo que saben muchas cosas acerca de muchos contenidos. Pero que lo sepan enseñar es diferente. Ahora bien, cuando hablamos de conocimiento pedagógico, quiere decir que yo sé cómo aprenden mis estudiantes de sexto y que yo sé cómo debo enseñar. Entonces, aquí reunimos dos elementos, el aprender y el enseñar. Y aquí estamos hablando entonces de un tema que es netamente pedagógico. La pedagogía es el campo, es un campo de la educación que reflexiona en torno a los por qué enseñamos, para qué enseñamos, qué enseñamos, cómo lo enseñamos y cómo validamos que esa enseñanza se esté generando de manera adecuada. Entonces, hasta aquí vamos con lenguaje y con conocimiento. Perdón, con lenguaje, o sea, con conocimiento curricular y con conocimiento pedagógico. Y aquí llega un tercer elemento. Y es que hoy en día, en el siglo XXI, que es el siglo en el que estamos nosotros, vivimos entornos en un ecosistema o en un entorno ecosistema digital. ¿Qué significa eso? Que tenemos a nuestro alcance una serie de herramientas que podemos utilizar para lograr que los estudiantes aprendan más y aprendan mejor. Esas herramientas entonces son recursos digitales. Recursos digitales. Cuando entramos a internet, vamos a encontrar muchísimos recursos digitales. El mapa para ir de un lugar a otro, eso es un recurso digital. Pero si esos recursos digitales yo los utilizo para el campo educativo, entonces los voy a convertir en un recurso digital educativo. Bueno, en realidad a esto le llaman de otra forma. Para que vamos hablando aquí de... Vamos utilizando recurso educativo digital. Así le vamos a poner de nombre. Bueno, así le vamos a poner, no, así se llama. Recurso educativo digital. Esto en la literatura académica los encontramos como los tres, los recursos educativos digitales. Entonces yo puedo hacer aquí una aproximación y decir, listo, perfecto. Entonces aquí tenemos el mapita completo. Tengo, a ver, listo, no, no. A ver, la herramienta me falla. Listo, tengo un grupo de estudiantes de grado sexto que tienen un problema y es un problema de lectura. Ahora, yo soy profesor de esos estudiantes. Tengo conocimiento en todo el tema del lenguaje, todo el tema de lectura y escritura. Y además tengo conocimiento pedagógico y además sé diseñar recursos educativos digitales. Entonces hasta aquí ya tenemos unos elementos con los cuales vamos a poder trabajar. Cuando planteamos nuestra tesis de investigación o nuestro trabajo de grado en un nivel de maestría, lo que estamos haciendo es, a ver, creo que a veces no logro utilizar bien la herramienta. Listo. Vamos a conectar tres puntos importantes. ¿De acuerdo? Esa es mi propuesta. Por un lado vamos a hacer una reflexión de tipo pedagógico. Pe-da- A ver, mejor escribámoslo bien para que lo escribamos. Entonces vamos a cambiarle de color a esto para que sepamos que estamos hablando de otra cosa. Poner aquí un lila. Listo. Muy bien. Entonces partimos de una reflexión pedagógica. Pues aquí en este punto de la pedagogía tenemos que tener en cuenta algunos elementos. Cuando hablamos de pedagogía estamos hablando de... No. A ver. Vamos a ver esto. F. Listo. Listo. Cuando estamos hablando de pedagogía estamos hablando de, en principio, una teoría. La teoría tiene que ver con aquellos elementos que recogen las leyes, los principios de cómo aprendemos y cómo estudiamos. Esa teoría la ilustramos, la mostramos mediante modelos. Y esos modelos los llevamos a la práctica mediante enfoques. Entonces aquí hablamos de teoría, teoría pedagógica, hablamos de modelo pedagógico y hablamos de enfoque pedagógico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante que vayamos teniendo algunos puntos claros. ¿De qué hablamos de teoría pedagógica? Hablamos, por ejemplo, del conductismo, que es una teoría que explica cómo aprendemos. También hablamos del cognitivismo. Cognitivismo. Hablamos del constructivismo. Hablamos de la teoría crítica, de Pablo Freire. Y hablamos del conectivismo. Ahora bien, esas teorías se representan. O sea, es una construcción gráfica. Es el modelo. Y como profesor, yo en mis aula de clase la implemento de una manera o de otra. A eso le llamo enfoque. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto es la pedagogía. A mí me gusta partir de la pedagogía porque somos profesores ante todo. Entonces, ese elemento de que soy profesor es el que me ayuda para partir de la pedagogía. Número dos. Entonces, vamos aquí. En el número dos vamos a hablar entonces del aspecto curricular. Curricular. Dijimos que nuestros estudiantes tenían un problema con lectura, ¿verdad? Y dentro de la lectura hablamos de comprensión de lectura. Comprensión de lectura. Pero dentro de comprensión de lectura hay muchas temáticas que yo puedo abordar. Dije al principio que algunos tenían lectura literal y otros lectura inferencial. Aquí voy a hacer un paréntesis. A nivel curricular, en Colombia, por lo menos, hay unos documentos que son los lineamientos curriculares. Tenemos lineamientos curriculares, tenemos estándares básicos de aprendizaje y deberes básicos de aprendizaje. Sería muy pertinente buscar para grado sexto cuáles son los derechos básicos de aprendizaje en temas de lectura y revisar si los estudiantes de grado sexto ya están a ese punto o si tienen alguna dificultad. ¿Por qué? Porque mi trabajo puede ser tomar a esos estudiantes y ayudarlos, acompañarlos para que lleguen a desarrollar ese nivel. Es muy probable que en los derechos básicos de aprendizaje encontremos aspectos sobre lectura literal y lectura inferencial. Entonces, mi investigación puede estar basada en estos dos. El tercer elemento, el recurso digital. Entonces, en recurso digital yo puedo abordar distintos elementos del discurso, o mejor, distintos artefactos. Aquí voy a poner algo que se llama recurso educativo digital. Y dentro de esos recursos, entonces yo encuentro una página web, un podcast, el uso del video, ¿de acuerdo? Puedo encontrar la fotografía, puedo encontrar, ¿qué más puedo encontrar aquí? Ahora se me fueron todos. Entonces, el juego, el juego y demás elementos. Vamos a dejarlos por ahora hasta ahí. El recurso digital, generalmente hay unos recursos que son textuales, otros recursos que son gráficos, gráficos y sonoros. Y otros recursos que son multimediales. O sea, si multimediales. Si reúnen todos los anteriores, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta ahí entonces vamos con tres elementos importantes que va a tener nuestra propuesta. O que tenemos que tener en cuenta como profesores. El elemento pedagógico, aquí tengo el micrófono, el elemento curricular y el elemento digital. Ahora bien, cuando yo ya pienso en mis estudiantes, entonces es importante que yo defina junto a esto el cómo lo voy a hacer. Entonces, aquí no solamente terminamos aquí, sino que pasamos aquí por un filtro y decimos, listo. Y ahora yo, ¿cómo hago esto? Y ese cómo es lo que llamamos la estrategia. Que reúne los tres elementos. Que reúne el elemento pedagógico, reúne el recurso educativo digital y reúne el curricular. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de una serie de pasos que me llevan a alcanzar mi objetivo. En educación, particularmente, estamos hablando de las siguientes estrategias. Por ejemplo, aprendizaje basado, ¿qué pasó? Aprendizaje basado en juegos. Aprendizaje basado en retos. Aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en proyectos. ¿Listo? ¿Qué otras estrategias estamos utilizando? Gamificación. Que es diferente a aprendizaje basado en juegos. Tiene elementos distintivos. ¿Listo? Otra estrategia es secuencia didáctica. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo puedo tomar, por ejemplo, aprendizaje basado en juegos y aplicarle un modelo de pensamiento crítico. Con eso, diseño un recurso educativo y voy a fortalecer un elemento curricular. Entonces, aquí vamos amarrando todas las cosas. Finalmente, entonces, ¿cómo nos puede ir quedando la propuesta para resolver la pregunta que estamos teniendo? Entonces, aquí voy a escribir algo. A ver si esto me funciona. Creo que no me quiere funcionar. ¿Por qué inserté una línea? No, yo quiero un texto. Aquí. Listo. Pero, no sé por qué. Ah, ya, mira. Aquí ya lo tengo. Listo. Escribe algo. Quiero agrandar esto. Muy bien. Y, obviamente, no lo quiero tan grande, pero sí quiero que se vea bien. Ahí. Voy a ponerlo ahí. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a preguntarle, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Entonces, generalmente, quiero fortalecer. Entonces, fortalecimiento B. ¿Qué quiero fortalecer? Entonces, mis estudiantes tienen una dificultad en comprensión de lectura. La comprensión de lectura. Ahora, ¿en qué nivel? En el nivel literal e inferencial. ¿Listo? Ahora, yo como, o mejor, por medio de qué lo quiero lograr. Entonces, por medio del aprendizaje basado en juegos. Esa es la estrategia que voy a utilizar. A ver. Basado en juegos, coma, desde el constructivismo. ¿Listo? Entonces, vamos a revisarla porque nos falta un elemento. Fortalecimiento de la comprensión de lectura en el nivel literal e inferencial por medio del aprendizaje basado en juegos, desde el constructivismo. ¿Qué nos está haciendo falta? Nos está haciendo falta el recurso educativo digital. Entonces, vamos a devolvernos por aquí y vamos a revisar qué recursos podemos utilizar para eso. Entonces, para la lectura. ¿Qué tal si creamos un podcast donde los estudiantes primero hagan una lectura y luego conversen sobre lo que leyeron? A partir de unas preguntas que vamos a diseñar. ¿De acuerdo? Entonces, esto podría ser. Ah, bueno, claro que dijimos aprendizaje basado en juegos. Aprendizaje basado en juegos. Es decir, tenemos que diseñar una serie de juegos para lograr que el estudiante mejore la comprensión de lectura. Esos juegos, ¿dónde los vamos a montar? Los vamos a montar en una página web. ¿Listo? Entonces, inferencial por medio de una página web y el aprendizaje basado en juegos, desde el constructivismo. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta aquí les parece que queda claro. Si no, por favor, me lo dicen en los comentarios. Hemos ido construyendo nuestro título o nuestra tesis como tal. Vamos aquí a ponerle un color distinto a esto para que lo veamos mejor. Oh, mucho mejor. Entonces, fortalecimiento de la comprensión de lectura en el nivel literal e inferencial por medio de una página web y el aprendizaje basado en juegos, desde el constructivismo. Esto, ¿para qué? Esto, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda. Ah, falta un elemento importante. Antes de para qué nos ayuda. Fortalecimiento de la comprensión de lectura. Fortalecimiento de la comprensión de lectura. Vamos aquí a dar esto. Hoy. A ver. En los estudiantes. De grado sexto. Uy, pasó. Sexto. Muy bien. Bueno, aquí podemos. Del colegio a IED Gustavo Abril, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí ya estoy limitando la población, que es otro elemento importante para el título. Fortalecimiento de la comprensión de lectura en el nivel literal e inferencial por medio de una página web y el aprendizaje basado en juegos, desde el constructivismo, en los estudiantes de grado sexto del colegio IED Gustavo Abril. Esa sería mi propuesta, siempre partiendo desde el elemento de la educación, lo que yo quiero resolver, que es fortalecer la comprensión de lectura. Luego, digo, el cómo. Bueno, perdón, ¿el con qué? Con una página web, aplicando la estrategia de aprendizaje basado en juegos, desde el constructivismo. Porque el aprendizaje basado en juegos lo puedo implementar desde el conectivismo o desde la pedagogía crítica, etcétera, etcétera. En los estudiantes, ese es el grupo, en los estudiantes de grado sexto del colegio en cuestión. Entonces, si hacemos un recuento de lo que hemos dicho, el punto de inicio está en el grupo de estudiantes. Mis estudiantes que tienen un problema. En el aula de clases donde surgen los problemas de investigación, es la observación, la revisión de evaluaciones que hemos hecho a los estudiantes. Luego de eso, debo definir, debo tomar decisiones de tipo pedagógico y de tipo curricular. Teniendo en cuenta que vivo en un contexto digital. Y con esos elementos, entonces, estructuro lo pedagógico, lo curricular y el recurso educativo digital. ¿Cómo llevo a cabo eso? Aplicando una estrategia pedagógica. Y eso me lleva a tener el título respectivo. Chieto. Esto se mueve más fácil que lo que yo lo hago. El marco teórico del proyecto de investigación estaría centrado en el desarrollo de los componentes fundamentales del título. Entonces, en el marco teórico se debe desarrollar todo lo relacionado con comprensión de lectura, lectura literal, lectura inferencial, con el uso de una página web como recurso educativo, en qué consiste el aprendizaje basado en juegos, cuáles son sus características particulares, y qué es el constructivismo. Todo eso es lo que yo voy a reunir en el marco teórico. En el marco contextual voy a hablar acerca de los estudiantes de grado sexto del colegio IED Gustavo Abril. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les quería comentar. Espero que el video haya sido útil para ustedes. Creo que salió muy largo, pero espero que haya sido útil. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor, déjenla aquí abajo en el cajón de los comentarios. Sería para mí un gusto poderles acompañar en este proceso. Y nada, les deseo mucho éxito. Siempre teniendo en cuenta, ya para terminar, que lo más importante del acto educativo es tener la oportunidad de transformar la vida de los estudiantes. Siempre. Pero esa transformación solo se logra a partir de una reflexión pedagógica. Porque el conocimiento está en internet. ¿Qué le agregamos nosotros como maestros al acto de enseñanza y aprendizaje? Que somos expertos en pedagogía. La pedagogía es una salida válida para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se dé de manera mejor y que los estudiantes realmente puedan aprender y vean transformada su vida. Gracias por llegar hasta este punto y nos encontramos en otra oportunidad. Por ahora, les invito a que se suscriban y a que le den me gusta a este video si les ha gustado. Adiós.